Ok, muy bien, entonces el día de hoy, el día de hoy es un día sumamente en particular, especial. Tenemos el día mañana feriado, el día de labor, el día del trabajo. ¿Y cómo lo celebramos? Cogiendo el día libre. Ok, muy bien, y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios siempre cae en el momento que debe de caer. Amén. ¿Cuánto sabemos eso? ¿Cuánto sabemos que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Cuánto sabemos que la voluntad de Dios es perfecta? Amén. Lo hemos visto a través de esta serie que hemos estado estudiando, una iglesia conforme al corazón de Dios. Y justamente en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante al tiempo y el día de hoy. Así que si estás aquí por primera vez, por primera vez en algún tiempo, ya eres de casa y vienes todas las semanas, este mensaje es para ti. Amén. Este mensaje es para ti. Así que vamos a terminar nuestra serie del verano. Todo el verano hemos estado, ya se acaba el verano, hermanos. Ya se acaba el verano. Así que todo ese verano hemos estado estudiando la serie, la iglesia conforme al corazón de Dios. En la cual hemos escrutinado el tema, el significado de ser iglesia. ¿Qué es eso de ser iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Si mañana el edificio no está aquí, nosotros nos seguiremos siendo la iglesia y nos reuniremos aunque sea bajo una carpa. Pero esa es la iglesia. ¿Amén? La iglesia mañana va a estar sirviendo en downtown Orlando. Sí, el hambre, la necesidad no toma días libres. ¿Verdad que no lo sé? ¿No? Ok. Bueno, entonces estamos estudiando el tema del significado de ser iglesia. Pero no solamente una iglesia común y corriente. No una iglesia donde vas a ser entretenido, donde vas a escuchar unas alabanzas preciosas y sales ahí todo llorando, todo mocoso y todo. ¡Ay, qué lindo que ven! Y después se te cruzan los cables afuera porque así es el mundo y te olvidas de lo que acabas de leer o escuchar o cantar. Porque me ha pasado a mí. Somos todos humanos. ¿Quién aquí es humano? Amén. ¿Verdad? ¿Quién aquí es humano? Todos, ¿verdad? Algunos somos más que otros. Todos, pues bueno, no es una iglesia común y corriente, es donde se reúne la gente solamente para cantar o para cumplir. Ya cumplí con el Señor y regreso a mi vida. Una responsabilidad moral. Sino una iglesia que cuando las personas se reúnen lo hagamos como familia. Sí, somos algunas veces familias disfuncionales, gloria a Dios. Somos familias imperfectas, gloria a Dios. Pero servimos a uno que es perfecto y ese es Dios. Ese es Dios. Y el Señor nos dice en Juan 4, 24 que Dios es espíritu y Dios busca que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu, espíritu santo y verdad. ¿Quién dijo ser la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que lo adoramos, lo alabamos en espíritu. Palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es escrita en la Biblia. Aquí enseñamos la palabra. Se estudia la palabra. La compartimos. No solamente en las predicas los domingos, pero también en los martes, en el estudio bíblico. Vieron, hoy aquí estamos estudiando el libro de Zacarías, capítulo 6. Los profetas menores. Los jueves tenemos los discipulados, de caballeros, de damas. Y les voy a hacer un anuncio un poquito más tarde al respecto de cómo va esto aquí a pasar para los jóvenes y niños. Así que quédense ahí. Si eres padre, ¿cuántos aquí somos padres? ¿Cuántos aquí somos abuelos? ¿Cuántos aquí somos bisabuelos? ¡Osh! Eso va a ser para ustedes. Así que gloria a Dios. Muy bien, entonces, aquí venimos a honrar y alabar al único que es digno de toda gloria y honra que es el Señor. Venimos a servir en amor. Venimos a ofrecer el amor de Dios a otras personas. Porque recordemos, somos bendecidos para bendecir a otras personas. ¿Amén? Es una iglesia, eso es ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y durante esta travesía, este viaje, en las últimas semanas, durante el verano, hemos leído y determinado que para ser iglesia debemos de conocer las expectativas y el propósito según Dios. Según Dios. En la palabra, encontramos el preciso significado por medio de Jesús mismo. Jesús mismo nos dice lo que es en una iglesia. Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Él es el mejor recurso para este conocimiento. Así que en la revelación y el libro de Apocalipsis se nombran siete iglesias. Siete iglesias que son evaluadas por Jesús. Muchas de las iglesias de hoy nos podemos relacionar con una y con todas de las actitudes de cada una de las iglesias. Y nuestro enfoque, nuestro enfoque ha sido en la iglesia en particular localizada en Éfeso. La iglesia de Éfeso. Y hemos estado estudiando la carta de Efesios. La carta de Efesios que fue escrita por el apóstol Pablo. Él estableció esta iglesia y cuidó de ella. Más tarde, más tarde, el apóstol Juan, después de su liberación de la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, recibió el libro de la revelación de Apocalipsis, fue y pastoreó esa iglesia hasta el día de su muerte. Pablo escribió una carta, una carta de amor a esa iglesia, asegurándose que la doctrina y la enseñanza se mantenga sólida y buena. Una iglesia que no siga la palabra de Dios no es iglesia, es un club social. La palabra de Dios fue revelada por el Espíritu Santo. Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo no es iglesia, es un club social. Muchas iglesias lamentables de hoy han adoptado el ámbito del club social. ¿Qué clase de entretenimiento tienen? Porque no podemos llevar alabanza, hay rayos, láser y humos y toda esa cosa de ahí. Cuando se predica, si es que se predica la palabra del Señor, es una persona que el conocimiento lo tiene, pero no lo está compartiendo, no lo está usando, no usan la Biblia, no predican el Antiguo Testamento. Se menciona la palabra Apocalipsis, no tanto, porque eso habla de arrepentimiento. Nosotros somos llamados a ser cristianos a través del arrepentimiento. Arrepentimiento. Venimos sinceramente al corazón del Señor, pidiendo perdón, pidiendo que Él sea nuestro Señor y Salvador, y que podamos ahí honrar y adorarlo. ¿Y cómo lo hacemos? En espíritu y en verdad, conociendo la palabra de Dios. Porque así, comportándonos individualmente y corporativamente, vamos a dar testimonio de Cristo. La iglesia de hoy, debemos ser reflejos de Cristo. Así como cuando tú te miras en el espejo y dices, wow, estoy chulo el día de hoy. Así tiene que ser la iglesia, wow, estamos reflejando a Cristo. La gente cuando nos ve, dice, ahí llegaron los cristianos. No es que ahí llegaron los aleluya, ahí llegaron los cristianos. Y mucha gente nos va a perseguir, mucha gente nos va a burlar, mucha gente nos va a criticar. Pero ¿sabes qué? Si nosotros estamos parados y enseñamos el fundamento que está escrito en la Biblia, que sigan la burla, el Señor sabe. Y el Señor te honrará. Dice la palabra. Así que, vamos en oración. Vamos a acompañarnos en oración, pidiendo el Espíritu Santo que nos revele lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos el día de hoy. Amén. Padre amado, Padre santo, Dios celestial, te damos gracias el día de hoy porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por traernos en este lugar para poder, aunque sea oír por los medios sociales o presenciarnos la evidencia de tu presencia, pero también reunirnos como tu familia, como tu iglesia. Pedimos, Señor, que el día de hoy, y nos vacíe de nosotros, quita cualquier cosa que no te place, quita toda esa bulla distracción de nosotros, de nuestras mentes y corazones, para poder así oír tu voz hablándonos. Padre amado, este siervo humilde te pide, Señor, te pide que por favor que no sea mi voz la que sea escuchada, pero la tuya, hablando de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos ese tiempo, te lo entregamos porque es tuyo. Y que sea tu nombre, el único glorificado. Y es en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, que toda la familia de la fe dice, amén y amén. Muy bien, si te lo vas a dar, dáselo por el corazón para el Señor. Déjame aquí buscar mi agüita ahí, para así poder beberme joven como el papá de Astrid. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, aquí en la iglesia de Abelon Church Española, la visión es de amar a Dios, amar al prójimo y transformar vidas. Lo ves eso afuera, en los rótulos, lo ves eso en los anuncios que se presentan, los escucharás en nuestras conversaciones, y también deberías verlos como fruto de nuestro comportamiento. Y una de las cosas que es bien importante, que el Señor nos enseñó y el Señor Jesús lo reiteró, y lo demostró en la cruz, es que hay una importancia especial en las relaciones. Las últimas tres semanas hemos estudiado lo que dice la Carta de Efesios sobre las relaciones. Y se presenta un fundamento que ha sido nuestro punto principal de estudio estas tres semanas. Y este principio, lo leemos, y les voy a pedir que me acompañen a abrir la palabra del Señor. Si tienes tu Biblia física, ábrala. Si tienes tu Biblia digital, la puedes encender. Puedes ir a Bible App de YouVersion. Ahí están todos los versículos. También van a ser proyectados aquí en la pantalla. Pero si no, yo también se los voy a leer. Yo se los voy a leer de la Reina Valera del 60. Y el principio, el fundamento que hemos estado enfocándonos en las últimas tres semanas, lo encontramos en el capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21 de la Carta de Efesios, perdón. Dice la palabra. Ahora, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Y el temor de Dios, a quien se refiere, es un temor de reverencia, de honra. No es un temor que es un terror paralizante, lo cual te impide hacer cosas porque te abruma. Pero hay una palabra ahí que a muchos les ha servido como obstáculo. Se quedan en buen spanglish, estoqueados en esa palabra. Estancados. Y es la palabra someter. Someteos. Y hemos estado estudiando el significado bíblico de aquella palabra. Porque esta palabra tiene connotaciones negativas, lamentablemente. No porque el Señor la escribió, sino como nosotros la hemos interpretado. Como se ha sido demostrado. La sumisión bíblica es una sumisión voluntaria. No es de opresión, sin dignidad o crueldad. Es una sumisión de respeto, amor y sobre todo humildad. Humildad. Y así fue modelada por el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia, siendo Cristo. Él demostró amor y humildad que entregó su vida y la entregó en una cruz. Así que Cristo es el modelo de la humildad. Amén. Las dos últimas semanas hemos estudiado sobre la sumisión bíblica en el matrimonio. Ese es el texto de Bíblica. Ese es el texto de Bíblica. Y el capítulo 6, donde dice, perdón, en el capítulo 5, dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hemos estudiado qué significa las esposas ser sumisas a sus esposos. También al mismo tiempo, explica a los esposos que tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Estamos hablando de amor en humildad, no en opresión. Si quieres escuchar nuevamente ese mensaje, en el canal de YouTube, busca ahí Agosto 14, y ahí está todo el mensaje de lo que significan esos versículos de la sumisión en el matrimonio. La sumisión continúa, el concepto, y va al siguiente, a la clase de relación donde también hay conflictos, que es los hijos a padres. ¿Cuántos hijos estamos aquí el día de hoy? Todas las manos deberían ser levantadas porque todos fuimos hijos. Quizás nuestros padres ya se han adelantado al cielo, a la gloria del Señor, a la presencia, pero todos somos hijos. ¿Cuántos aquí somos padres? Ok, entonces, en Agosto 28 hubo ese compartir de lo que debería ser hijos y padres, la relación. Y eso está en el capítulo 6, 1, y dice, hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y también le dice, y vuestros padres, no os provoquéis a los hijos. En esa predica, en esa enseñanza, se compartió la sumisión bíblica de padres a hijos. Y el día de hoy, en la culminación de este servicio, de este mensaje, de esta serie, vamos a enfocarnos en el capítulo 6, donde el apóstol Pablo continúa como otro ejemplo de lo que es la sumisión en las relaciones. Y por el tiempo perfecto del Señor, el tiempo perfecto del Señor, se trata de la sumisión de los siervos a amos, también referidos, en la versión de Dios habla hoy, de esclavos y amos. En el ámbito laboral, en el ámbito de servir, no hay coincidencia que mañana es Labor Day. Así que sí, ¿quién aquí trabaja para una compañía? Muy bien. ¿Quién aquí tiene su propio negocio? Muy bien. ¿Quién está jubilado aquí? Gloria a Dios. Muy bien. O sea que este mensaje es para ti. Porque de algún, donde quieras que estés, donde quieras que estés en tu fase de la vida, estés trabajando para alguien, o eres jefe de una compañía, o estás en cargo de personas, o si ya estás jubilado, este mensaje es para ti el día de hoy. Y quizás estos términos de amos, siervos, esclavos, no apliquen para el contexto moderno. Sin embargo, los principios bíblicos para esta clase de sumisión, los podemos apreciar y experimentar en las relaciones de trabajos, en las relaciones laborales, entre jefes, supervisores y empleados. Y empleadores. Así que vamos a ir a Efesios 6, capítulo 6, versículo 5, empezando en el versículo 5, y dice la palabra, y la voy a leer, como le dije, la Reina Valeria del 60, también voy a estar compartiendo con Dios Habla Hoy, que me gusta también esa versión. Y la ley en el nombre del Padre, el Dijo y el Espíritu Santo, dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como al mundo, como los que quieran agradar a los hombres, perdón, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo que, la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, o sea, sea siervo o libre. En la versión de Dios Habla Hoy, en el versículo 5, dice, Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos, Hágalo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Como si estuviéramos sirviendo a Cristo. En la Biblia, vemos varias referencias de siervos o esclavos. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, se refiere a sí mismo como esclavo de Cristo. Como esclavo de Cristo. Y uno diría, bueno, ¿cómo puede ser esto si en Cristo tenemos libertad? ¿Verdad? Donde está el Espíritu de Dios, tenemos libertad. ¿Cuánto lo sabemos? ¿Quién aquí es libre en Cristo? Ok, entonces, la esclavitud bíblica es distinta al concepto moderno. Lo estudiamos cuando leímos la carta de Filemón, aquella breve carta de esa relación que habla el apóstol Pablo. La esclavitud, el concepto que hemos presenciado en tiempos modernos, ha sido uno de opresión, maltrato, abuso y crueldad. Lo hemos leído en los libros de historia. Quizá lo hemos presenciado en la historia de nuestros países. Ha sido una opresión, maltrato, abuso y crueldad. Mientras que la esclavitud bíblica era cuando uno vendía sus servicios exclusivamente para pagar una deuda. Muchas veces voluntaria, por la escasez, la pobreza siendo tan severa que se ofrecían como esclavos de otros. Así podrían tener provisión para ellos y para también mantener a su familia. Había esclavos o siervos que regresaron a sus casas al fin del día o después de su semana laboral y estar con sus familias. Que quede bien claro, porque lo he escuchado en el mundo el día de hoy. Ah, sí, ustedes son anti-esclavos, anti-esclavitud. Pero en la Biblia se habla de la esclavitud. Sí se habla de la esclavitud. Pero la Biblia no condona la esclavitud. La Biblia no condona la esclavitud. Es más, el apóstol Pablo la escribió en 1 Corintios 7.23. 1 Corintios 7.23, en la versión Dios habla hoy, dice Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. No permitan que los otros hombres los hagan esclavos. El servicio, como esclavo, era un servicio exclusivo, solo para una persona o familia. Y esta clase de esclavitud era tolerable, pero no era ideal. Porque continúa el apóstol Pablo indicando como un siervo debe de servir, tiene que comportarse. Tiene que ver su actitud. Como dice, regresando al libro de Efesios, en capítulo 6, dice que uno debe de servir. Dice, en el versículo 6, dice, no sirviendo al ojo. Al ojo es, ¿quién tiene ojos aquí? Todos tenemos ojos aquí. ¿Verdad? A lo mejor necesitamos gafas, lentes, ¿verdad? Pero todos somos aquí, porque somos hombres. No sirviendo como al ojo, no sirviendo como al hombre. No estemos buscando la aceptación del hombre. La mirada del hombre. Que es, ¿qué es lo que van a decir de mí? ¿Qué es lo que van a pensar a mí? Tú no estás supuesto a estar, ese debería ser tu enfoque. Tu enfoque debería ser, ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Cómo estoy reflejando el carácter de Cristo en el espejo? En otras personas. Continúa el mismo versículo, dice, como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, tenemos que actuar como siervos de Jesucristo. Si no, como siervos de Cristo de corazón. De corazón. En otras palabras, sinceridad. Siempre con excelencia. Continúa diciendo, ¿qué? Haciendo, ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, sabemos que es buena, justa y perfecta. Haciendo lo correcto y lo justo, aun cuando nadie te mire. Siendo un hombre, una mujer íntegra en Dios. Íntegra. Versículo 7 continúa y dice, sirviendo de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad. Hoy, hoy es domingo. Tengo que ir a la iglesia. Eso no es buena voluntad. Debería ser, domingo, gloria a Dios, aleluya. Vamos a la iglesia. Ese debería ser nuestra actitud. Pero es que, pastor, tú me entiendes. Yo tengo hijos y los hijos son tan difíciles. Pero sabes que sé tú el modelo para ellos. Padre que estás aquí. Sé tú el modelo para ellos. Vamos, muchachos. Vamos a ir a la iglesia. Hoy día nos toca adorar al Señor. Agradecerle por todo lo que hemos tenido. Pero, ay, pero papi, no me... Es que, ¿comiste durante la semana? Sí, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué? Dios te dio la comida. Así que, vamos. No, papá, tú compraste la comida. Pues Dios me dio el trabajo a mí para poder comprar la comida. Vamos a agradecerle al Señor. Enseñemos esa actitud. Comportámonos de esa manera. Mira, cuando hablemos con personas en la calle. Sí, hermano, desde que yo vine a los pies de Cristo, soy tan gozoso. Mi vida ha cambiado. ¿Dónde vas al cine? ¿A la barra? ¿A la discoteca? Hermanos, no podemos hacerse de doble ánimo. La palabra mismo lo dice. Doble cara. ¿Sabes qué? Tú vas a la discoteca. Antes también iba a la discoteca. Uy, el dinero que yo me gastaba. ¡Guau! ¡Qué cosa! Pero ¿sabes que he encontrado algo que es mucho mejor que la discoteca? ¿O sí? ¿Qué es? Ven conmigo. Te recono a las once y media. Y vamos a ir a Avalon Church. Es para mí. Ok, yo estoy ahí. Es más, te voy a comprar desayuno después. ¡Gloria a Dios! Ahí sí van. Pues ¿sabes qué? Y lo digo cómicamente. Pero lo que me llamó a mí la atención. Cuando yo estaba caminando en el mundo. Yo no quería escuchar de religiosidad. Yo venía de un ambiente tradicional, religioso, donde si no te permitían leer la Biblia, si la leía estaba en latín. Y si, ¿cómo se llama? Y castigaban. No vamos a meternos más ahí, pero algunos saben de lo que estoy hablando. Regresando al tema. Nuestra actitud. Siempre con excelencia. Siempre con gozo. Siempre con una sonrisa. Cuando alabamos es un tiempo de liberación espiritual, donde el Espíritu del Señor desciende y hay una unción fresca. Cuando las puertas se abren, la gente diga, ¡Wow! ¿Qué hay ahí adentro? Y no es que, ¡Oh! Es que Astrid y Mar están aquí. No, no, no. Es que Astrid y Mar están aquí. Estamos todos adorando a Dios. En el Espíritu y en verdad. ¡Santo Dios! Vamos a escuchar palabras. Vamos a escuchar testimonio. Vamos a recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Que Él sabe justamente el tiempo en el cual tenemos que recibirlo. Por eso que esta palabra el día de hoy va para aquellos siervos, aquellos amos, aquellos jefes, supervisores y empleados. Gloria a Dios. Sirviendo en buena voluntad como al Señor. Señor, ¡Uy! Esas palabras como el Señor indica cómo es de virtud hacerlo. Un estándar. Y sí, es un estándar alto. Es un estándar alto. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en lo alto. Él es el Altísimo. Él no es el hombre, el hijo del negocio, de la tierra. Entonces nuestro estándar tiene que ser alto. Tiene que ser un estándar de excelencia. Y no como a los hombres, continúa la palabra. Así que cualquiera que sea tu posición, si tienes el día libre mañana, gloria a Dios, pásala con tu familia, disfruta esa calidad o cantidad de tiempo con la familia. Pero si trabajas, si tienes que ir a tu negocio, si tienes que dirigir a personas, cualquiera que sea la posición, la expectativa de compromiso es que obres como si Dios te esté mirando. Él siempre lo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra nos dice que Dios siempre está pendiente de sus hijos. Y si tú eres llamado hijo, hija de Dios, Él siempre tiene la mirada en ti. Pero no para castigarte, sino para mostrarte amor, mostrarte gracia, esa gracia. Así que no fijas, no pongas apariencia, quítate esa máscara, quizás podrás engañar a otros, quizás a ti mismo, pero a Dios no se puede engañar. A Dios no se puede engañar. Continúa el versículo 8 diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, o hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Como empleados, recibimos un cheque. ¿Verdad? Si trabajas para una compañía, recibes un cheque, la semana, la quincena. Por el trabajo que haces, la cantidad de trabajo, de horas o la calidad de trabajo. Si eres una persona que trabaja en su propio negocio, si haces una venta, obviamente recibes compensación. Eres un agente de bienes raíces, un realtor, mientras más casas vendes, obviamente más dinero se va a ganar. Eso no es magia. ¿Ok? Es la cantidad y calidad de trabajo. Pero cualquiera que sea que la realicemos, tiene que saber que esa recompensa es temporal. Porque el dinero viene y se va. ¿Cuánto lo sabemos? ¿Verdad? Pablo, el apóstol Pablo, reitera que la recompensa que Dios nos promete, o nos premia, es eterna. Es eterna. El galardón que recibiremos. Aún así, si tu empleador no aprecia tus esfuerzos, quizás ni sabe tu nombre, porque la compañía es tan grande, no sabe quién eres, Dios conoce quién eres, Dios conoce quién eres, Dios conoce tu nombre, y Dios es quien lo sabe todo. Él no se olvida. Él no se olvida de tu diligencia, Él no se olvida de tu obediencia, Él no se olvida de tu compromiso, que el trabajo empieza a las 9 y estás ahí a las 10 para las 9. El trabajo termina a las 5, estás ahí hasta las 5, algunas veces te le pones un poquito de esfuerzo, 5 y 5, 5 y 10. Pones tu mejor esfuerzo, porque si no lo haces en tu trabajo, ¿qué va a pasar? Te llaman a la oficina del jefe, y nadie le gusta ir a la oficina del jefe, menos que sepas que va a haber una promoción. Mira lo que dice Hebreos, en el capítulo 6, versículo 10, dice, Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, cuando trabajes, obra en el nombre del Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, ¿eres tú un reflejo del carácter de Cristo en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en el servicio de la comunidad? ¿Eres tú ese reflejo? Pero, pastor, si usted conoce mi jefe, lo quiero ver muerto, no, lo quiero ver lejos de mí. Hermano, yo también he estado en el ámbito laboral, y he tenido jefes que han sido un amor de personas, y yo he tenido jefes que han sido un amortisco de personas. Pero, ¿sabes lo que la palabra me dice que tengo que hacer? Servir con excelencia. Porque cuando estoy obrando, no estoy obrando para esa persona, estoy obrando para Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el Señor te puso en ese trabajo con ese ogro para que tú seas testimonio de Cristo? Hemos escuchado testimonios aquí de hermanos que ya saben que mi jefe era un ogro, y después de un tiempo, yo he orado por ese hombre, yo he orado por esa mujer, y ahora él es sible, Señor. Santo Dios. Así como Pablo instruye a los esposos y padres, lo que lo hace con aquellos que están en posición de liderazgo, dueños de empresas, siendo responsables por otras personas. Versículo 9 dice, Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Hoy en día, gracias a Dios, la mayoría de las sociedades prohíben la esclavitud y trabajan diligentemente para evitar esa clase de condiciones. Lamentablemente, aún se escucha de esta clase de injusticia. Quizás no como los tiempos de las plantaciones aquí en el sur del país, pero sí como esclavos sexuales. El sex trafficking, que lo llaman el día de hoy. Donde muchos jóvenes, masculinos y femeninos, son forzados a trabajar de esta manera, degradando el valor de personas, tratándolos como propiedad. También hemos escuchado de injusticias, que esta compañía hace un producto y les cuesta a ellos a lo mejor 3 dólares, y lo venden en 100 dólares, y la gente lo compra, y las personas que hacen ese producto trabajan en otro país y ganan a lo mejor un dólar al día. Injusticias. Debemos orar por los líderes de esas compañías, para que Dios les revele de la injusticia, tratándolos como propiedad. Bueno, por lo menos están recibiendo un dólar. No creo que tengo que elaborar que aún la ley del hombre reniega esta situación, menos aún la ley de Dios. Pero como obrero, en un trabajo, tienes que someterte a un horario, a una manera en particular de hacer el trabajo. Como obreros, debemos de respetar a nuestros jefes, o supervisores, sin la necesidad de hacerlo porque nos cae bien, o porque nos gusta como persona. Como cristiano, es tu responsabilidad, si es que quieres recibir tu paga. Si la situación es deprobable, está tan pero tan mal, me cae mal, pero ¡ah! ¿Qué tengo que hacer? Tú tienes la oportunidad de buscar tu trabajo. Es voluntaria. Pero recuerda que al conseguir empleo, otro empleo, tendrás que someterte a los requerimientos de ese otro empleo. Estás hablando con un joven, no de esa iglesia. Y le pregunté, ¿cómo está el trabajo? Tiene dos semanas que había empezado. ¡Ah! I hate it. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Te golpearon? ¿Te maltrataron? ¿Qué? ¿Qué te abusaron? No es que tengo que hacer las cosas como ellos tienen que yo las haga, yo tengo mis ideas. ¿Ok? ¿Le has presentado las ideas? ¿Has hablado con tu jefe? No, él no se puede hablar porque es una persona que no escucha. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? No sé, vos tenés que buscar otro trabajo. ¿Ok? Busco otro trabajo. ¿Verdad? Como dice aquí. ¿Buscar otro trabajo? Sí. ¿Lo encontraste? Bien. ¿Cómo está? Ya tienes tres semanas trabajando ahí. I hate it. Esperate. ¿Te saliste de un hate a otro hate? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Le dije al joven, y perdona que te diga de esta manera, le dije al joven, ¿será que el problema no es el trabajo? ¿Será que eres tú el problema? ¿Será que tu corazón no está alineado al trabajo? Mucha coincidencia que dos trabajos, back to back, son malos y que you hate it. Muchas veces tenemos nosotros que examinar eso. Aquí hay una frase en inglés que dice, the grass is greener on the other side. La grama o el césped está verde en el patio del vecino. ¿Sabes qué? Un secreto. Y creo que George me va a estar en acuerdo. La grama es verde cuando tú la cuidas. Cuando tú la riegas. Cuando tú la cortas. La abonas. Tu actitud va a dictar. Va a demostrar quién eres en Cristo. Los jefes tienen la responsabilidad, aquellos que somos jefes aquí, y es que algunos, tienen la responsabilidad de tratar a sus empleados con el mismo respeto, lealtad y cuidado que él o ella espera de sus empleados. Los empleados no son solamente un número. Son un hijo o hija de Dios. Pastor, tú tienes que predicarle a mi jefe entonces. Pues tráelo. Tráelo, tráemelo. Y aquí lo bautizamos. Con aceite hirviendo lo bautizamos. Hay algunos que dicen, sí, pero manténlo cinco minutos bajo agua. Recuerda que también tú, Dios te ha perdonado también a ti, así que. En Cristo no hay parcialidad. No hace excepción de personas. Todos somos iguales en sus ojos. Tú, todos aquí somos hijos favoritos de Dios. Y debemos caminar con eso. Yo soy el hijo favorito, yo soy la hija favorita de Dios. Dios estableció una equidad de derechos, de amor, de cuidado. Dios nos hace, no hace excepción de personas y nos instruye que tampoco nosotros lo hagamos. Así como él promete la salvación a todos a quien lo recibe. Colosenses 3.11 lo dice bien clarito. Yo sé que algunos de ustedes se saben este versículo, tienen que ir y leerlo, pero se lo voy a compartir. Dice que, 3.11, dice, ¿dónde está? Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incursición, bárbaro ni hecita, siervo ni libre, siendo que Cristo es el todo y en todo. Oh, si pudiéramos ver a las personas con los ojos que Cristo nos ve a nosotros. ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Con tus empleados? ¿Con tu jefe? Empleadores y empleados son iguales en los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Va a llegar el día de la cita inevitable. Esa cita a la cual no vas a llegar tarde, vas a llegar a tiempo. Que los dos se van a tener que encontrar con Jesús y rendir cuentas de nuestras acciones y actitudes. ¿Qué dicen las personas que nos ven en el trabajo? ¿Dirán que tienes buena ética de trabajo? ¿Dirán que tienes buena ética en el sentido de conducirte bien temprano, te vas tarde, siempre estás de buen humor, dispuesto a ayudar a otros si es necesario? ¿O estás como en el mundo, como que ahora no sé si han escuchado un movimiento en inglés que lo dicen quiet quitting? Quiet quitting, que es renunciar calladamente. Me llamó la atención ese artículo porque dije, ¿qué están haciendo? ¿La gente está renunciando sin dar las dos semanas de anuncio? ¿O por lo menos hablar con el jefe? Y no, el concepto es que no hacen más allá de lo que se les pide. Llegan a las nueve con una actitud de que tú tienes suerte que yo estoy aquí. Llegó a las nueve. Viene a las cuatro y cinco y nueve y ya estás así, de carrera con el time para ya ir al reloj y ¡clack! A las cinco. Eres el primero que llega a las cinco al reloj. Para aquellos que tienen que hacer clacking y clacking. Ahora es con todos por computadora, pastor, tú estás viejo. pendiente de la hora. Están haciendo lo mínimo. ¿Se les pide ayuda? No, no puedo ir. Entiendo que tengan algunas cosas que uno no puede hacer hoy. No quieren poner mucho más esfuerzo. También entiendo que hay jefes que abusan de los empleados. Que hacen trabajo en los empleados y se les espera que hagan el trabajo de dos personas por un salario. A mí me ha pasado. Y he orado, ayunado. El Señor me ha sacado de momentos así. Ese también ha abierto mis ojos y mi corazón para enseñar el carácter de Cristo a través de esas situaciones así. Así que si no te gusta donde estás trabajando, ponlo en oración para que el Señor conozca tu corazón. el escudillo en el corazón y en el pensamiento pero válalo otra vez en la oración. Y mientras esperas tu respuesta honra a Dios en tu trabajo. Honra a Dios en tu trabajo. Así también lo hablamos en los matrimonios. Ay, pero pastor, esto no conoce a mi esposa. Usted no conoce a mi esposa. Estás en esa situación ahora mismo honra a Dios. Ora por ese bendecido o esa bendecida y que el Señor haga la obra. Recuerden esto, que aunque trabajas tú eres testimonio del carácter de aquel que vive y mora en ti. Dirán de ti, dirán de ti, tiene que ser cristiano porque míralo que diligencia es eficiente. Miren lo diligente que es. O dicen, míralo. ¿Y eso qué dice ser cristiano? ¿Demuestran buena ética y buenos modales o siguen la corriente del mundo? En un mundo lleno de influencers, ¿verdad? TikTok, Instagram, mira, yo soy un influencer. Y otra vez me dijo, me dijo, mira, este influencer, digo, ¿influencer? ¿Qué influencer está haciendo? Si me está influyendo a que me vista como él. En este mundo lleno de influencers, ser uno que influya al mundo del carácter del carácter de aquel que nos compró con su propia sangre y porque creemos en él somos libres. Sigue sus enseñanzas y otros serán influenciados en conocer y tener una relación con Cristo. no se trata de seguir una religión, es tener una relación con el Hijo de Dios. el jefe de la empresa celestial llamada Iglesia. Y voy a cerrar con esto. En los ámbitos en los cuales hemos compartido y discutido esas tres semanas, esposas y esposas, padres e hijos, jefes y empleados, la sumisión debe ser como fue escrita en el versículo 21 capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. como para Dios. Cristo lo modeló. Él se sometió a la voluntad del Padre y murió en una cruz por cada uno de nosotros aquí el día de hoy. Mi pregunta es ¿cómo está tu relación con Jesús? Porque muchas personas dicen, bueno, es que sí, eso suena bonito y todo. Pero no han tenido una experiencia y un encuentro con Jesús. O lo tuviste hace un tiempo atrás, pero la vida te ha golpeado. Relaciones no han salido bien. Han habido divorcios. Han habido han habido pérdidas de trabajo. en cerrar los negocios. Cerrar los negocios. La economía. El COVID. He perdido amistades. pero recuerden que hay que siempre está contigo que siempre está contigo pero tienes la posibilidad de fortalecerla. Así como enamoraste a tu esposa o a tu esposo la primera vez que se conocieron y así también como amas a tus hijos. Así como vas al trabajo y haces lo que tienes que hacer. Así también nuestra relación con Jesús. En la oración tienes tú tienes un tiempo de oración en el Señor sincera de corazón. Gracias Señor por los alimentos que tú has bendecido. Señor, gracias por ese día. Gracias por tu oportunidad. Gracias por el reposo de la noche. Gracias por el despertar de hoy. Gracias por mi familia. Gracias por los carros. Gracias por la casa. Gracias por el... hasta por el desencreo porque aún en el dolor hay propósito. Amén. Con reverencia honrando a Dios. Cristo se sometió al Padre y murió por nosotros. Pero también ¿saben qué prometió Cristo? Que Él estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. Y que un día Él regresará. Y regresará. a ver a la novia a su iglesia a recoger la iglesia. Entonces mi pregunta mi invitación el día de hoy es que ¿has tenido ese encuentro con Jesús? ¿Conoces a Él o conoces de Él? Si tienes preguntas es entendible. Yo también tuve preguntas ¿cómo puede ser esto de aquí? ¿Cómo puede ser esto de acá? Y como les dije yo crecí en un ambiente religioso tradicional pero no se me enseñaba a leer la palabra. Uy pobre de mí si yo me atrevía a abrir la palabra. Primero estaba en latín no la entendía. Y pedir hacer preguntas para que alguien me la explique lamentablemente muchas veces no sabían a quién acudir ni tampoco ellos sabían cómo aplicarla. Tú y yo somos libres el día de hoy que podemos tener una Biblia abrirla y decir ¡Wow! Mira lo que dice aquí. No entiendo estudio bíblico grupo de caballeros grupo de damas y les había dicho que estaban mencionando algo un anuncio especial este sábado que viene sábado 10 de septiembre vamos a tener un taller de padres donde se van a compartir dos puntos bien importantes. Primero la importancia de la nutrición física de nuestros hijos. Si no lo saben lo que comemos lo que comemos ¿Ok? Influye a la actitud influye a comportamiento Entonces la doctora Francia Francia va a compartir con nosotros la importancia de una nutrición una buena nutrición para nuestros hijos y va a tener el privilegio de poder compartir con ustedes un pequeño herramienta y recursos de cómo hablarle a los hijos para que nos escuchen ¿Quién tiene aquí hijos que los escuchan todas las veces? A mí mi mano también está metida ¿verdad? Algo está adaptada en ella ¿Cómo hablarle a nuestros hijos para que no escuchen? Son herramientas no es toda la solución pero eso va a ser el lanzamiento este evento va a ser el lanzamiento y es gratis y va a haber refrigerio va a haber algunas cosas que comer ya le hablé con la doctora Francia y me dio permiso para entregarlo con poquito de azúcar va a ser el lanzamiento del ministerio de familias algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones desde hace mucho tiempo atrás así como empezamos el ministerio de matrimonios vamos a también a lanzar el el ministerio de familias y estamos buscando personas que quieran servir en ese ministerio que quieren ser familias mentores a otras familias quizás para este tiempo el Señor te ha traído a esta iglesia no es que el pastor no, el pastor tiene que hacer todo la iglesia no es del pastor la iglesia es de nosotros y nosotros somos la iglesia el miércoles padres de niños de elemental middle school y high school ok están invitados vamos a ir a la heladería aquí en Walmart se llama Jury Ice Cream tienen unos helados de dieta por supuesto ok y vamos a tener un tiempo especial para los niños celebrando que ellos sobrevivieron el primer mes de estudio en la escuela y padre que estás aquí si te portas bien y los niños me dan un buen reporte que te has portado bien con ellos también se te compra un helado de dieta para ti pero se trata de pasar un tiempo como familia un tiempo gozándonos en la colonia un tiempo precioso donde podamos la gente puede decir ¿quiénes son ellos porque están sonriendo todo el tiempo? pues déjame presentarte aquel que nos hace sonreír todo el tiempo mi Jesús amén vamos en oración padre amado padre santo señor celestial te damos gracias por la palabra de hoy en el día de hoy hemos recibido pan hemos recibido edificación espiritual señor señor que esta palabra no se quede en este lugar como un bonito discurso de motivación sino que sea penetrar en nuestros corazones hasta los tuétanos dice la palabra y que se forme parte de nosotros ayúdanos señor lideranos padre amado y damos la pasión para buscar y servirte señor si hay alguien aquí que no te conoce que el día de hoy sea el primer día de ese avivamiento espiritual de conocerte que llegue a tus pies y como tu palabra dice que el que pone la confianza en ti y llegue al arrepentimiento ese será salvo señor si hay alguien aquí que necesita de ti otro que ya te conoce pero aún necesita de ti por cuestiones que estén pasando médicas físicas sociales señor te pido padre amado de todo corazón que mires a tu hijo a tu hija inclina tu oído a escuchar su clamor susúrralo en el oído señor déjale saber que primero que primero ellos no están solos que tú estás con ellos y parece hay alguien aquí que tiene dudas tiene preguntas dale el valor para hacer esas preguntas ponga alrededor de ellos personas que no solamente se presten para ofrecer las respuestas pero también que modelen las respuestas señor pedimos por nuestros hijos nuestros jóvenes padre amado en esta sociedad que demanda perfección física sobre ellos que solamente para ser amados o aceptados tienen que lucir o comportarse de esta manera tienen que escuchar esta música tienen que ir a las barras sociales tienen que ponerse indicios que no deberían estar señor en el nombre poderoso de Jesús pedimos padre amado un avivamiento sobre nuestros jóvenes pedimos un avivamiento sobre nuestros niños que te lleguen a conocer padre amado que sepan señor que ellos nunca están solos que el mundo ofrece algo que es temporario que tú solamente ofreces algo que es eterno padre amado pon valor y fortaleza y paz en los padres señor escucha sus oraciones escucha su clamor aún a través de las lágrimas señor padre santo te damos gracias porque sabemos que tú escuchas las oraciones pero necesitamos de tu fortaleza señor para levantar la mano en adoración mientras esperamos la respuesta señor nos duele ver a nuestros hijos tomar decisiones que no son convenientes para ellos aunque sean legales no son morales bajo tu palabra señor ponga esa convicción sobre nuestros hijos nuestros nietos señor bendice a cada matrimonio aquí presente padre amado señor abre los ojos a aquel esposo y esposa que a lo mejor aún no te conoce que tiene dudas oh padre santo señor revela revela sus corazones señor para que cuando se vean mutuamente vean no vean a su esposo o a su esposa pero vean a tu hijo o tu hija santo padre pido bendición sobre los los jefes de empresa aquí los que trabajan en sus propias cuentas los que trabajan para otras compañías señor pido antes de todo que ellos puedan conducir y caminar en tus pasos siempre mostrando el gozo de la salvación siempre mostrando el Cristo que vive en su corazón para que cuando sus compañeros de trabajo sus jefes lo vean personas con las cuales van a hacer negocios potenciales digan hay algo distinto de esta persona y me urge conocer que es señor pedimos por compromiso y unión para esta iglesia no compromiso con el pastor pero compromiso contigo tu palabra señor pedimos padre amado que nos siga mirando con amor señor desde siempre he sabido que tú me amabas señor te necesito el día de hoy mi familia necesita de ti el día de hoy mi trabajo necesita el día de hoy mi país necesita del día de ti del día de hoy las escuelas de esta comunidad y quiero que todas las voces se unen a este coro angelical que cantemos salgamos de aquí cantando esta canción no porque sonaba bonito sino por las palabras que dice escucha las palabras escucha nuestra hermana a la luz y a la luz y a la luz y a la luz cantando esta canción y a la luz cuando me perdí supe que me gustabas guarden mí tanto tiempo me esperaste no llegué supe que me ahogabas a un piu y después de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón estoy aquí no llegué No me esperaste y no llegué, supe que me amaba a mí, que se escuche aquí afuera, que se escuche aquí afuera, que se escuche aquí afuera, que te invito a expresar, que ama a su pueblo, que ama a su familia. Con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas, no entendí, supe que buscabas mal de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Con un beso y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estamos aquí, Señor, agradecido por otro día más, agradecido por tu amor, agradecido por tu perdón, agradecido por otra nueva oportunidad, Señor. Mañana es día de peleados, pero también laboral para otras personas. Señor, bendimos, Padre Amado, que cuando salgamos de esta puerta, Señor, al campo misionero, que recordemos en nuestras mentes y corazones, que nosotros somos la única Biblia que mucha gente va a leer. Así que, Padre Santo, te pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos ser reflejo de ti, Señor. Enséñanos, guíanos, y esa es nuestra bendición. Y la familia de la fe dice, Amén. Iglesia, gracias, gracias por estar aquí el día de hoy. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz del Señor la acompañe. Si quieren registrarse para el evento la próxima semana, pueden ir atrás a hablar con Rafael. Y le dan saber entre las dos puertas. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. 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 Gracias por ver el video.